El próximo 5 de octubre celebraré un consistorio para el nombramiento de 10 nuevos cardenales. Su procedencia expresa la vocación misionera de la Iglesia y sigue anunciando el amor misericordioso de Dios por parte de la Iglesia a todos los hombres de la Tierra. He aquí los nombres de los nuevos cardenales. El señor Miguel Ángel Ayuso Gixot, presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. El señor José Tolentino Mendoza, arquivista y bibliotecario de Santa Romana Chiesa. El señor Archivero Bibliotecario de la Santa Iglesia. Arzobispo de Jakarta. El señor Juan de la Caridad García Rodríguez, archivéscobo de San Cristóbal de La Habana. El señor Fridolin Ambongo Besungo. Arzobispo de Kinshasa. Monseñor Jean-Claude Hollerich, archivéscobo de Luxemburgo. Monseñor Álvaro Ramazzini Imeri, vescovo de Huehuetenango. Obispo de Huehuetenango. El señor Mateo Zuppi, archivéscobo de Bologna. Monseñor Cristóbal López Romero, archivéscobo de Rabat. Arzobispo de Rabat. Monseñor Michael Scherny. Monseñor Michael Luis Fitzgerald, archivéscobo emérito de Nepte. Arzobispo emérito de Nepte. Monseñor Sigitas Tamkevixius, archivéscobo emérito de Caunas. Monseñor Eugenio Dal Corso, obispo emérito de Benguela. Obispo emérito de Benguela. Oremos por los nuevos cardenales, a fin de que confirmando su adhesión a Cristo, me ayuden en mi ministerio de obispo de Roma, para el bien de todo el pueblo fiel de Dios. A todos, les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista.